Ay, lorito, lorito, lorito de las pautañas Hoy que me cantas tan triste, sabiendo que estoy solito Ay, guachuyas son brillantes, ay, guachuyas son brillantes Ay, mamá, ya era chiqui, ay, chay, chay, ya era chiqui Eso! Ay, mamá, ya ya! Ay, mamá, ya, guachuyas son brillantes Ay, mamá, ya Ya era chiqui, ay, mamá, ya era chiqui Ay, mamá, ya era chiqui Mamá, ya era chiqui, ay, mamá, ya 220 Ay, mamá, ya la请a Ay, mamá, ya era chiqui Ay, mamá, ya era chiqui Eso! E tipo e pasan desito, panu bakalım chición E tipo e pasan desito, panu bakalım chición Después me vas a decir Pri приходos a los chichos, kкв Después me vas a decir Pri people to chichos, k�uk ¡Eso! 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 Y para los amigos que se juntan a la casa ¡Claro que sí! ¡Eso pasa! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos la salida de Patabalhaca! ¡Eh! 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 ¡Ese va a ser! ¡Ese va a ser! ¡Ese va a ser! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Op! ¡Op! ¡Eh! ¡Ajay! ¡Viva la onda de Patabalhaca! ¡Para ti, Quisquebopa! ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Qué guay, guay! Me llaman hasta Pampacha que avirme Me llaman hasta Pampacha que avirme Vien a muerte con mi muestro blanco Vien a muerte con mi muestro blanco ¡Añá un marcha ya! Pampacha que avirme, yo te he prevenciosa Tú solo sabes, todo solo a todo Todas de verte me he hecho de alcanzar Poco la culpa, yo concierto de agua ¡Añá un marcha! ¡Oye, guay, ganarados! ¡Confuérdate! ¡Eso! ¡Ey! ¡O! ¡Eso! 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 ¡Para! ¡Utenza, Pedro! ¡Orilla y Chisa! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Para! ¡Yo quiero! ¡Viva la rata! ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Para! ¡Viva la rata! ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Laditas por las ranas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué te voy a pisar las me�anas! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡És! Recuerda cariño mío cuando jugaste que debes Oye ¡ay contento de tu mazo! ¡Lunca nunca olvidarme! ¿Dónde están esas floresas que me juran y ante el altar? ¿Dónde están esas floresas que te hubiste y ante el altar? Si no nos contimos a que derrarte querernos Y nunca fui tan sincero al decir que me querías ¿Para qué seguir sufriendo más cariño, más cariño? Si tú has tu vida y una mía, es mejor para los dos